Buenos días, buenas noches, buenas tardes No importa la hora en la que lo estén viendo, que todo sea bueno Hoy les quiero comentar que vamos a hacer nuestro primer roleplay Y va a ser un roleplay de maquillaje porque es el único que se me ocurrió Y me gustan mucho los roleplays de maquillaje también Entonces, si quieren salir de aquí guapos y guapas, vean este video Si no, lo lamento mucho por ustedes Como les dije, es mi primer roleplay, entonces no esperen mucho de esto Voy a intentar dar lo mejor de mí Pero pues, se intenta, se intenta, ¿no? Entonces, vamos a proceder a hacer mi transición para comenzar con esto Hola ¿Cómo estás? Yo recuerdo que me dijiste que querías hoy un maquillaje como que súper llamativo, ¿no? Sí, lo sé, lo sé Llamaste a la persona indicada O sea, yo no soy maquillasta, pero para cosas llamativas sí soy Entonces, aquí para lo que ocupes, para lo que necesites Primero necesito que me digas qué ropa vas a usar Porque si te maquillo así como que con verde y tú ibas a usar café Pues como que tal vez no quede porque vas a aparecer algo O sea, no sé Rojo Ok, ok Pero rojo así como que apagado O rojo brillante, ok Sí, muy bien Entonces Primero Bueno, voy a checar tu piel Según yo, no necesitas gran cosa Así como que De corrector y de base No te voy a poner base porque te ves muy bien así Solo te voy a poner un poquito de corrector Para esas sugerentes Y para un barrito Ok Porque mira, yo también tengo un barrito Entonces, este Te voy a poner corrector, ¿va? No te voy a poner tanto porque Ya no ocupas tanto Tanto corrector, la verdad O sea Necesitas súper poquito Ay, si escuchas a mi perrito Disculpa porque Está dormido Entonces A veces respira muy fuerte En tu barrito Ya A mí me gusta difuminarlo Con Los dedos Pero Si no te gusta No hay problema Eh Lo difuminamos con una brocha Los dedos ya está bien Mis manos ya están limpias, eh Entonces De los ojitos Y el del barrito Y ya nada más para Es que Normalmente Como que son más Más este Delancos Los 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 correctores Entonces A mí no me gusta Como me quedan No sé Yo uso esta Que La mitad no sé qué es Pero Me ayuda A Pues como que A tener un color Un poquito más uniforme Porque si me pongo Solo esta No me cubre igual Que el corrector Entonces No es lo mismo Entonces yo me pongo Los dos Si quieres Te puedo poner Ambas Pues Porque igual Lo que callamos Las morenas Las personas morenas Entonces Yo creo que No te voy a poner Conchivo Porque No se me hace Solo te voy a poner Vamos a empezar Con tus sombras Porque si nos van a llevar Un rato Estas sombras O sea Los sombras Es como que Uy Apúrense ¿No chavos? O sea Por más que yo me apure Me tardo como media hora Haciendo mi sombra Mi sombra De mis ojos Entonces Mira Lo que vamos a hacer Es que Como vas a usar rojo Te voy a poner Este Y luego este Y después Te voy a poner Primitos Con este Ok O sea Con este Y para que resalten más Con este O con este Tú dime Que te guste Eh Estás de acuerdo Tu chido Tu culo Muy bien Entonces Vamos a empezar Un poquito Vamos a empezar Vas a quedar Dibay 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 Esto es solo como que para La esquinita Dibay Dibay Y Vamos a empezar A poner El otro Que es este Dejame Dejame Te voy a poner Este Espera Un poquito Ahí está Y ahora Eso Lo vamos a Dibay Ok Dibay Ok Ok Luego Vamos a poner El rojito Y de estos dos ¿Cuál elegiste? Ay ¿Cuál elegiste? Este O este Yo siento que los dos Se van a ver bonitos Pero Pero El plateado Se va a ver Más cookies Creo que hay dos Que son iguales Mira No había dado cuenta Que estos dos son iguales Mira Este Este Son iguales Te vamos a poner Te vamos a poner Este Que es el plateado Te vamos a poner Aquí Que es Que es Lo que Dejame Dejame No Es Me Y És Un poquito, un poquito, un poquito Ya está Ya está eso Y esto Ay Porque si no me quiso No se va a olvidar 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 Porque es muy chideno Pero tiene un licor Y es así como que todo natural Mira ¿Viste? Estoy muy cool Entonces Y tiene un poquito Colores Ahora te voy a poner un rime Ok Volteo para abajo Así como que Así Igual se supone que Si lo mueves en zig zag Queda volumen Y no se que La neta no me acuerdo Pero si se quedan O sea Si quedan más bonitas Si Es en zig zag Y se pegan menos Bueno mira Para el blush Tenemos Tenemos Este Este Que es como color El cotón Tenemos Este Que es un poquito Como más brillante Tenemos Este Que es como ya Más naranjita Un poquito Más natural Entonces No se que quieras Voy a prenderlo a los Si se me pone No se que quieras Pero Yo te recomendaría Naranja Porque se ven como Que más sensual Es naranjita Si Yo hago Tu Estico De Yo confío en ti A ver Le vamos Pues mira Lo vamos a mover Aquí Dejo Mil Nada Para que se vea Senso Alón Un poquito Un poquito Más Aquí Ahí está Que más Por un poco Se me olvidan Tus cejas Es que como Yo no me hago Las cejas Se me olvidan Que te digas Que se las dejas Mira Primero Vamos a cepillarte Tus cejitas Mira Tiene un cabello Ahí está Vamos a cepillarte Tus cejitas Y ahora Mira Tengo dos colores Para cejas Este Y este Así no se ve La diferencia Pero Yo creo Que te queda Mejor este Yo digo Porque el otro Tiene un color Que aquí Y eso No me gusta Entonces Es mínimo Lo que se te tiene Que hacer En las cejas Básicamente Con la velas Peinado Ya quedan Perfectas Un poquito De Eyeliner Un poquito 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 Poquitito Poquitito Así Ahí está ¿Qué más? ¿Quieres engañado? ¿En serio? ¿Cómo ves? Mira Tengo Delenador Tengo tres Hoy yo intento Voy a poner el rosa Tengo naranja Tengo naranja Café Si quieres el café Pero no creo Entonces Te lo voy a poner Negro A ver Cierra tantito Tu ojo Así Noriedes ¿Quieres que sea Un día Grandete Llamativo? Sí O sea Solo Que se vea un poquito butier Este otro ojo Ya nada más que nos falta Un labial Si no, se me falta el labial Este es el labial rojo ¿Ves esta puntita? Algo así No sé tú Pero a mí me gusta A ver, vamos a ver O sea, ya lo tenía preparado Con mucho cuidado porque es rojo Ahí está Quedaste perfecto Te amo O sea, casate conmigo Yo creo que si te andas consiguiendo un novio y sin problemas Me llamas Me llamas para yo a probar al nuevo susodicho O a la nueva susodicha Entonces Espero que te haya gustado mucho tu maquillaje Cuídate mucho Y que te vaya muy bien Me avisas como van las cosas Bye Bye